Muchos piensan que el final de TV de Evangelion se trata de Shinji llorando por 40 minutos en una silla. Pero si escarbamos más profundo en lo turururu, podemos ver el mensaje real que Hideaki Anno nos quiere entregar y que en realidad es bastante positivo. No se dejen engañar por su perturbadora apariencia. El proyecto de complementación humana trata de fundir a todas las personas en una gran conciencia, o el gran jugo, como se mostró en la película. El final de la serie de TV trata exactamente de lo mismo, pero desde un punto de vista psicológico. Hideaki Anno, con su proyecto de complementación humana, está haciendo una representación de una terapia psicológica para que los personajes resuelvan sus conflictos internos entre su ego y su esencia, mediante la aceptación de su verdadera personalidad. Y dejen atrás su falso yo, que muestran ante la sociedad para ser aceptados. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, esto va a ser! ¡Explota cerebro! Pero antes de iniciar, debo pegarme el parche antes de la herida. En este video hablaré del mensaje que quiere transmitir su autor con este final. Eso no significa que comparta exactamente su pensamiento. Así que si algo en este video les parece controversial, escríbanle algo en chino a Hideaki Anno mismo en su cuenta de Twitter personal. Yo solo seré como un intérprete de idiomas o lenguajes de señas. Como se nota que aman su trabajo, al igual que yo. Así que continuemos. Hideaki Anno divide a todos sus personajes en dos. Tomaremos a Shinji como ejemplo por ser el principal. No me toques, estoy en mi espacio seguro. Ah, ya empezó. Primero está el verdadero Shinji, el verdadero yo. El Shinji real, con sus defectos y virtudes. Lo llamaremos su esencia. Luego está el falso Shinji. Una personalidad creada por el mismo Shinji, la cual muestra a los demás. Lo llamaremos el falso yo o ego. Por razones científicas, usaremos este último término. Bueno, ya es porque tiene menos letras. Díganme vago, lo acepto. 8. Uno de los filósofos modernos más conocidos dice que la esencia es como una persona, encuerada o en bolas. El ego vendría siendo como la ropa, la cual cubre sus imperfecciones. Shinji puede cambiar cuanto sea de vestuario para estar a la moda y ser aceptado. Pero aún así, los demás no estarán aceptando al humano auténtico, sino que al atuendo. Es por ello que en un capítulo proponen que la mejor manera de hacer conexión con el Eva es entrando desnudos a este. Según Hideaki Anno y Gendrikari. Los problemas de la humanidad radican en que las personas interactúan a través de sus egos y no de su esencia. El ego funciona como un escudo para que las dos esencias nunca se encuentren. Se repelen entre sí por culpa del ego. Sí, como un escudo. En Evangelion se representa como el campo de terror absoluto, abreviado como campo AT. La cual es una barrera de defensa que impide a seres externos penetrar en el interior de los personajes. ¿Cómo? ¿Tú tienes un campo AT? Sí, ustedes Lilims así le llaman. ¿Qué los Lilims no se han dado cuenta que su campo AT no es más que un muro que rodea toda mente existente? No entiendo nada de las cosas que estás diciendo. Al principio se creía que solo pertenecía a los Evas o Ángeles. Pero luego se descubrió que también existían en los humanos. En el anime se busca destruir esto para que las conciencias se fundan en una sopa. Pero llevándolo al lado más realista, el chico loco, Anno propone que el ego es el origen de nuestros conflictos internos. Si lo eliminamos nuestra mente se calmaría. Por lo que nos sería más fácil razonar y empatizar con otros y alcanzar la verdadera felicidad. Llenar el vacío con la esencia de otros humanos. ¿Ven? No les mentí cuando dije que el mensaje era positivo. No juzguen su libro por su perturbadora cubierta. Ahora ya sabemos que quiere lograr el proyecto de complementación humana. ¿Cuál es su fin? Pero ahora tenemos que identificar ¿Cómo quiere lograrlo? Para encontrar la esencia de los personajes, esta terapia se basa en tres preguntas fundamentales. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y la razón verdadera por qué haces las cosas? El primer interrogatorio empieza con Shinji. Quien cuando es preguntado por qué piloteaba el Eva, él dice para salvar la humanidad. Da la respuesta más heroica de todas. La justicia poética de la nobleza. Ya que es la que le dará más puntos con la gente y más comida a su ego. Ya que si dijera la verdadera razón que lo hacía por él, para sentirse valorado por los demás. Se convertiría en un antihéroe. Lo que no sería bien visto. Bueno, al menos en los 90. Ya que en esta época los antihéroes a los cuales les importa una feca, los demás y hacen todo por ellos. Se han vuelto bastante populares. Tal vez el motivo de su encanto es su honestidad. Ser auténticos. Lo mismo que busca este proyecto. Pero no nos vayamos por las ramas del árbol de la vida. Luego de que la voz dejara en posición fetal a Shinji por su pregunta. Que novedad. Aparece Asuka y le dice esto. No mientas. No ves que lo haces por satisfacer a tu ego. Tingir que te sacrificas por los demás es otro truco tuyo. Hacerte la víctima te hace sentir especial. Sí, te admiran por pilotear el ley. Y eso alimenta a tu ego. Y luego esta es interrumpida por Rei. Es. No es lo que tú has estado haciendo. Aquí vemos un segundo recurso utilizado por Hideaki. La proyección. Que en psicología se utiliza para referirse a la acción de señalar defectos propios en los demás humanos. Asuka acusa a Shinji de ser un cínico. Por no confesar que pilotea le va buscando su propia gratificación. Siendo que Asuka hace exactamente lo mismo. Ella buscaba el reconocimiento de los demás para suplir la carencia afectiva y reconocimiento que le debieron dar sus padres. Y aunque Rei se lo echó en cara. Luego esta misma se da cuenta que también hace lo mismo. Que hace las cosas por reconocimiento. En este caso de Hendo y Kari. Y lo mismo pasa con Misato. Quien busca la aprobación de su padre. O lo más cercano que tiene. De Kaji. Manguera loca. Para regar las sandías. Y sí, amigos míos. A esta altura ya se habrán dado cuenta que todos los personajes se proyectan entre sí en un círculo interminable de hipocresía. Y como en este punto A no ya da por hecho que los espectadores se dieron cuenta de esto. Que como todos los personajes en esta terapia compartían el mismo problema. Bastaba con mostrar la resolución de conflictos internos de solo un personaje. Para que el público infiriera que se aplicó el mismo método para todos. Es por ello que en el segundo capítulo del final. Se concentran totalmente en Shinji. O sea, si el proyecto de complementación humana le podía arreglar la cabeza a Shinji Emosama. Lo podía hacer con cualquiera. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Por qué Shinji creó a su ego? Para justificar sus errores y manera de ser. Por ejemplo, Shinji dice que nadie lo quiere. Nadie lo comprende. Todos lo odian. Que lo externo tiene la culpa. Y él no. Weng, weng, weng. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De los demás por no darse el tiempo de conocerlo? ¿O por qué él no se ha dado el trabajo de darse a conocer? Shinji durante toda la serie fue una ostra. Rara vez decía lo que pensaba. ¿Cómo quiere que los demás lo comprendan si no comunica lo que le pasa? Y aquí viene el bombardeo de críticas de los demás personajes. Aquí ya no se basa en la teoría psicológica de que la mayoría de los personajes son incapaces de ver sus verdaderos defectos o verdadero ser. Que para identificar sus propios defectos necesitan de la crítica de los demás. Porque juntando las partes de ellos que reside en las mentes de los demás podrán armar a su verdadero ser. O más bien identificarlo. Luego de una serie de dibujos reciclados y hechos por sus hijos. Ano nos deja en claro que no hubo presupuesto para este capítulo. Pero además Shinji se da cuenta de que la existencia de los demás es necesaria. Ya que solo a través de los demás podemos darnos cuenta de nuestra verdadera personalidad. Sin embargo no debe esperar que los demás lo hagan feliz. Sino que él debe ir a buscar esa felicidad. Y al no depender de los demás para ser feliz. Él puede ser quien quiera ser. Ya no necesita de su ego. Puede ser auténtico. Y pasa lo mismo con los demás personajes. Es por ello que luego pasamos a la realidad alterna. Si nos fijamos bien los personajes actúan de una manera diferente. Más natural. Por ejemplo Shinji no es más el rey emo. Sino que alguien más decidido y no tiene problemas para relacionarse con los demás. Asuka no tiene problemas en demostrarle su cariño a Shinji. Mientras que Misato no tiene problemas en ser coquetona y no se siente reprimida por su sexualidad. Y rey por fin ha dejado ese modo robótico y sin alma. Robótico y sin alma. Oye ¿Quién escribió esto? Me ofende. Oh un Shinji bot. Resumiendo este Maruchan de problemas. Esta realidad es una versión de sus personajes donde se despojaron de sus egos. Y se convirtieron en auténticos. Les importa un estiércol lo que los demás piensen de ellos. Y al no tener conflictos internos son notoriamente menos neuróticos. Y más felices. Shinji se da cuenta que la única diferencia de su realidad actual con esa realidad alterna está en sí mismo. Sus pensamientos son los que le dan forma a la realidad. Pero es tu mente la que cataloga cosas como malas y detestables. Es la mente la que separa la realidad de la verdad. Uno puede tener una perspectiva muy reducida. Debemos aprender a juzgar por medio de las verdades percibidas por otros. De hecho el estudio y escenarios encerrados donde se encuentra Shinji representa su espacio seguro. Donde ninguna mala palabra puede alcanzar a su hipersensibilidad. Todos me quieren y soy genial en mi espacio seguro. Vidrios blindados, puertas trabadas, solo hay bondad aquí. ¡Hey! ¡Esperen! Espacio seguro, hipersensibilidad. Evangelion es de 1995. Pero está ambientada en el 2014. Por esta época, Evangelion lo predijo. Sin embargo, todo esto del espacio seguro es poco realista. Shinji no puede negarse al sufrimiento. Ya que este es inevitable. Y tiene un lado positivo. Ya que lo ayudó a crecer. Voy a derrumbar tu espacio seguro. Ladrillo por ladrillo caerá como plomo. Mi nombre es... Realidad. Si Shinji se encierra en una utopía sin dolor, solo se hará más débil. Y se le hará aún más difícil enfrentar la realidad. ¿Qué hacemos frente a casi todo? Pero no queremos ver la realidad. Pero el rey Emo se esfumó. Pero... tal vez... tal vez pueda llegarme a querer. Si quiere que los demás lo comprendan, tiene que mostrar su verdadero yo. Yo soy yo. Quiero ser yo mismo. Es cierto. No soy ni más ni menos que yo mismo. Aprendió que tiene que afrontar la realidad. No debe depender de las demás personas para ser feliz. Quizá mi vida pueda cobrar aún más valor. Quiero seguir existiendo en este mundo. Que no es necesario que todo el mundo lo acepte para ser feliz. Que las utopías no existen. Siempre habrá problemas. Yo merezco vivir aquí. Y debe estar preparado para enfrentarlos. Ya que después de todo, esa es la única manera de madurar. Felicidades. 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 Felicidades, hijo. Ah, gracias a todos. Si te ha gustado este video, puedes dejar un me gusta, compartirlo o suscribirte. Y apretar esa campana de miércoles. Para que sepas instantáneamente cuando suba un nuevo video. Puedes seguirme en mis redes sociales. O puedes ver más videos haciendo click en las ventanitas, en las tarjetas o abajo en descripción. Muchas gracias por ver y me despido. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.